hola bienvenidos a nesvin tutoriales en esta ocasión quiero mostrarles cómo enlazar nuestro juego free fire con nuestra cuenta de facebook normalmente como es mi caso y tal vez para muchos de ustedes cuando quieren empezar a jugar o descargan esta aplicación de juego todos los juegos normalmente e inician con la cuenta de invitado y van probando a ver si le gusta o no le gusta como es mi caso yo comencé jugando free fire y ya tuve algún avance y cuando cambié de teléfono pues se me perdió todo el avance porque no había enlazado la cuenta a mi cuenta de facebook con la aplicación quiero enlazar mi cuenta para no poder para no perder toda la información que ya tengo entonces voy a mostrarles cómo se realiza entonces vamos a abrir el juego para mostrarles que normalmente yo todavía estoy con la cuenta de invitado lo pueden ver entonces lo voy a hacer en directo no lo he probado desde probado si funciona así que voy a verificar a ver si si lo logró hacer para que a ustedes también entonces observen acá tengo cerrar la sesión en la parte de aquí derecha tenemos iniciar el juego pero no estoy iniciando con o no he iniciado con una cuenta de facebook le voy a dar iniciar que cargue entonces aquí yo tengo vamos a ver esto cerramos aquí que son anuncios cerramos y listo entonces aquí pueden ver que esto es mi panel principal donde está aquí nesme game y observen que tengo 13 mil 33 dólares y dos diamantes estoy comenzando así que no hay ningún problema por ello entonces este es mi cuenta y me voy a ir a la parte superior derecha aquí donde está la parte del serie no se le voy aquí y observen que aquí me aparecen donde me dice cuenta y abajo en la parte de abajo cuenta y me dice vincular y es parece que si lo vinculo me va a dar un regalo así que lo vamos a hacer voy a darle aquí en vincular bien en esta parte me carga y me dice la parte de lo y de facebook me dice que free fire va a recibir mi nombre de mí mi foto la lista de amigos y mi dirección de correo personalmente no me gusta compartir esas cosas así que me voy a ir acá donde dice él y le voy a decir me dice acá que tal vez lo van a observar ahí lo voy a que no se muestre esa es la idea me dice que para recibir y es requerido poder recibir mi nombre y mi foto pero yo le voy a decir que no quiero mandarle la lista de amigos y tampoco le quiero mandar mi dirección de correo de ahí creo que todo estaría bien así que luego si me voy a seguir un poco atrás y me ya me sale lo que va lo que le voy a mandar a free fire que sería solo mi nombre y mi foto y le voy a a continuar vamos a ver le digo continuar y está haciendo ahí y me dice ok información vinculada y ya está haciendo algo y vuelve a comenzar entonces observen ahora aquí ahí tal vez se lo voy a pausar lo hizo algo rápido le voy a dar iniciar a juego nuevamente ya que se salió y vuelve a entrar y ok vamos a ver vuelve a salir esto rápidamente cierro aquí todo lo que será el inicio bien aquí ya volvimos a entrar y tenemos a la parte superior izquierda tienen mi nickname nesme game tenemos los 13 mil 33 dólares y tenemos los dos diamantes todo se mira que que no cambió todo está bien así que voy a meter al ser y ni a verificar y me aparece o ya no me aparece la parte de vincular mi cuenta por lo tanto mi cuenta de facebook ya está vinculada al juego de free fire y así de fácil aunque tal vez un poco por estar dado el vídeo pero quería explicarle el proceso de no mandarle la lista de nuestros amigos para que no tenga esa información y tampoco mi correo electrónico y así de manera fácil y sencilla pudimos enlazar nuestro free fire a nuestra cuenta de facebook sin perder ninguna información en el proceso y no morir en el intento así si te gustó este tipo de vídeo no olvides darle like compartirlo suscribirte activa la campanita y hasta la próxima